Gracias a la colaboración de la AMPA que organiza este concurso. Desde hace nueve años, podemos fomentar la faceta creativa de nuestros alumnos. El nivel de las obras presentadas es muy alto, teniendo en cuenta que cursan estudios de enseñanzas elementales. El pasado 3 de mayo, tras finalizar el plazo de presentación, se recogieron las obras presentadas y, siguiendo las normas del concurso, la directora del centro entregó al jurado los sobres que contenían las partituras y las grabaciones presentadas, quedándose ella en custodia los sobres con la identidad de los participantes. El jurado, compuesto por los profesores Isabel de Esquiro, Julia Arroyo, Antonio Sánchez y Carmen Otal, ha decidido conceder cuatro premios. Hoy haremos pública la resolución a la que se llegó después de su análisis y deliberación. Vamos a proceder a abrir los sobres que contienen los nombres de los autores de las obras premiadas y que ahora nos va a entregar María Dolores Vicente, presidenta de la AMPA. Por su poder evocador y coherencia rítmica y armónica, hemos decidido premiar a Habanera de Mayo. Y el ganador es, en este caso ganadora, Marta Martínez Peralta. Por su belleza descriptiva y complejidad rítmica y técnica perfectamente resueltas, Premiamos a El Dorado. ¿Y el autor? Autora también, Catarina Nognagel. Por su buena estructura formal y su frescura, concedemos un premio a De la desesperación al amor. ¿La autor? Autora también, Mónica Escartín. Por su originalidad en la combinación de instrumentos, el jurado concede, el premio Música de Cámara a Un Alegre Vuelo. Y su autor, Oriol Huash. Las obras ganadoras serán interpretadas en el concierto de Santa Cecilia del próximo curso. Animamos a los alumnos a participar en las próximas ediciones de este concurso. Aplausos. 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 Aplausos.